Días de estado de emergencia nacional a causa del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra y el Ministerio de Salud dieron a conocer que nuestro país ya registra 480 infectados con el COVID-19 y 9 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Hemos tomado y procesado muestras de 8.040 personas, de las cuales 7.560 son con resultados negativos y 480 con resultados positivos. Si vemos los positivos respecto al total de personas que han sido evaluadas, estamos manteniendo la media de aproximadamente un 6% de personas positivas respecto a todas las que tenían algún tipo de síntoma y pidieron que se le realice la muestra y la evaluación correspondiente. De los 480 casos positivos, 38 personas están hospitalizadas y de ellas 18 permanecen en la unidad de cuidados intensivos con respiración mecánica. Además, el mandatario anunció que hoy se trasladó al primer paciente que es tratado por COVID-19. Tenemos como información complementaria que tenemos 38 personas hospitalizadas, de las cuales 18 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. De estos, 12 se encuentran con ventilación mecánica. En tanto, el Ministerio de Salud, minutos antes de la ya habitual conferencia del presidente, informó que se registraron dos muertes a causa del COVID-19. El primer caso es de un hombre de 36 años de edad de nacionalidad mexicana, quien presentaba insuficiencia respiratoria y comorbilidad, así como diabetes y enfermedades cardíacas preexistentes. La víctima del COVID-19 fue conducido a UCI por infección con COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 24 de marzo a las 8 horas. En tanto, el segundo fallecido se trata de un hombre de 94 años de edad con diabetes, el cual fue internado en el hospital Edgardo Revaldiati Martins, presentando insuficiencia renal y bronquitis crónica. Fue conducido a UCI por infección con COVID-19, constatando su deceso el 24 de marzo a las 17 y 30 horas. Y el presidente Martín Vizcarra informó que mañana jueves anunciará si el gobierno decide alargar o no el estado de emergencia nacional. Desde que el pasado 15 de marzo el presidente anunció el inicio de estado de emergencia nacional hasta el fin del mes por el coronavirus, la ciudadanía le pedía a la población conocer si esta medida se ampliaría o no para poder retomar sus actividades. Luego de 10 días de cuarentena, casi 500 infectados y 9 muertos por el COVID-19, el presidente Vizcarra anunció que este jueves dará a conocer la decisión del Ejecutivo. El jefe de estado se sinceró y dijo que la posibilidad de ampliar la medida que incluye la inmovilización social obligatoria ya es analizada por el Consejo de Ministros tras la recepción de numerosos informes de desempeño de la población y de la enfermedad durante este tiempo. Más importante que se hace, no solamente el periodista, sino que se hace toda la nación, es sobre si esta medida va a ser ampliada. Estos 15 días de estas restricciones que hemos dado para poder enfrentar de manera adecuada esta enfermedad van a ser ampliadas. Justo hoy en Consejo de Ministros hemos recibido una evaluación que nos ha hecho el Ministerio de Salud a través de su personal profesional experto en la materia. Esa información respecto también al nivel de evaluación que vamos a hacer con los gobiernos regionales, hoy día que lo estamos haciendo con los diferentes sectores, que sobre el nivel de acatamiento de la medida nos va a permitir tomar una decisión que esperamos que sea el día de mañana. El presidente aseguró que este anuncio se realizará lo antes posible para acabar con la incertidumbre entre todos los peruanos. No queremos esperar el último día ni alargar la incertidumbre hasta el día lunes que termina estas restricciones. Nosotros queremos con mucha responsabilidad y pensando siempre en qué es lo mejor para la salud, para la vida de todos los peruanos, hay que tomar una decisión y eso lo haríamos en esta sesión ampliada, permanente de Consejo de Ministros, que va a durar hasta el día de mañana, ahí estaríamos tomando la decisión. Cabe señalar que no solo el Perú está en este estado de alerta, y es que países como España, Inglaterra, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros, los respectivos jefes de estados tomaron la decisión de ampliar las medidas restrictivas para salvaguardar la salud nacional.